El joven que va a ser utilizado por Dios hoy Ahora nadie se mueve Toque de queda Si viniste a buscar una palabra de parte de Dios Dios no tiene una, tiene muchas palabras para ti hoy Las tres características del joven que Dios quiere utilizar hoy Son estas Di conmigo número uno Más fuerte, número uno Tienes que estar muerto Y fuerte, tengo que estar muerto Número dos Tienes que estar salado Y número tres Tienes que estar limpio Di fuerte, muerto, salado y limpio Muerto, salado y limpio Las tres características del joven que Dios quiere honrar hoy Del joven que Dios quiere utilizar hoy No te vayas de donde estás, allí donde estás Con la reverencia a la palabra de Dios Número uno, muertos El joven que Dios quiere utilizar hoy Tiene que estar muerto Cuando te inviten a hacer lo malo Cuando te inviten a pecar Tú tienes que decirle no puedo ir contigo porque estoy muerto ¿Cómo le vas a decir? No puedo ir contigo porque estoy muerto Di conmigo estoy muerto Estoy muerto Cuando yo nombre las obras de la carne Tú vas a gritar con fuerza y vas a decir Estoy muerto A esa obra de la carne Adulterio Estoy muerto Fornicación Estoy muerto Laxibias Estoy muerto Más fuerte, borracheras Estoy muerto Borracheras Estoy muerto Envidia Estoy muerto Carnalidad Estoy muerto Aleluya Aleluya Ese joven que se muere a las obras de la carne Es el joven que Dios necesita en esta noche Es el joven que Dios necesita Es el joven a quien Dios va a honrar Es el joven a quien Dios va a utilizar Es el joven a quien Dios va a levantar El que esté muerto al pecado Muerto a la carne Muerto a las obras del diablo Alaba, alaba la gloria de Dios Levanta tu mano Y alaba la gloria de Dios Alaba la gloria de Dios La sigo nombrando y tú dices con fuerza estoy muerto Laxibia Estoy muerto Idolatría Estoy muerto Hechicería Estoy muerto Enemistades Estoy muerto Pleitos Estoy muerto Celos Estoy muerto Iras Estoy muerto Envidias Estoy muerto Contiendas Estoy muerto Disensiones Estoy muerto Herejías Estoy muerto Homosexualidad Estoy muerto Lujuria Estoy muerto Dí conmigo estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto ¿Cómo le vas a decir al que te invite a cualquiera de las obras de la carne? Estoy muerto ¿Cómo le vas a decir? Estoy muerto ¿Cómo le vas a decir? Estoy muerto Dí conmigo estoy muerto Estoy muerto A las obras de la carne A las obras de la carne No quiero nada con la carne porque estoy muerto Romanos capítulo 6 versículo 1 versículo 2 y versículo 6 en adelante dice Que pues diremos perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde Diga conmigo en ninguna manera nadie se mueve, nadie se mueve quédese allí Diga conmigo en ninguna manera, en ninguna manera porque Diga conmigo por lo que hemos muerto al pecado como viviremos otra vez en el Versículo 6 dice sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado Dile al que tienes a tu lado mi viejo hombre fue crucificado Cómo está el viejo hombre crucificado abre tus brazos, abre tus brazos Dí conmigo mi viejo hombre la carne está crucificada juntamente con Cristo Yo quiero que digas esto pero apasionadamente dí conmigo estoy muerto con Cristo Estoy crucificado con Cristo Y ya no vivo yo Estoy muerto para mí Y estoy vivo para Cristo Estoy vivo para Cristo Dí conmigo ya no vivo yo Ya no vivo yo Cristo vive en mí Cristo vive en mí Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado Y si morimos en Cristo creemos que también viviremos con Él Cuántos murieron en Cristo Cuántos están crucificados con Cristo Que tengo buenas noticias No estás muerto para Cristo No estás muerto para Cristo Tú estás vivo Estás vivo para Cristo Estás vivo para Cristo Estás vivo para Cristo Estás vivo para Cristo Muerto para el mundo Pero vivo para Cristo Vivo para Cristo Vivo para Cristo Vivo Vamos vamos arriba Vivo para Cristo Dí conmigo estoy vivo para Cristo Estoy vivo para Cristo Ya no vivo yo Cristo vive en mí Y si morimos con Cristo Creemos que también viviremos Versículo 11 Diga conmigo fuerte Así también vosotros Consideraos Muertos Como tenemos que considerarnos desde hoy Como tenemos que considerarnos desde hoy Allá atrás como tenemos que considerarnos desde hoy De este lado como tenemos que considerarnos desde hoy Di conmigo la primera característica Del joven que Dios necesita hoy Es que debe estar muerto Di conmigo desde hoy Me muero Me muero Como le vas a decir a los que te inviten a la discoteca Estoy muerto Diga fuerte Estoy muerto Estoy muerto Y si te invitan a bailar A bonchar en la carne Estoy muerto Y si te invitan a hacer sexo antes del matrimonio Estoy muerto Y si Satanás te dice Tienes que desobedecer a tu papá Desobedece a tu mamá Desobedece a tu pastor ¿Cómo le vamos a decir al diablo? Que soy muerto ¿Se entendió eso? Sí Listo Dí conmigo Salado Salado Más fuerte Salado Salado Dile al que tienes a tu lado Estoy salado Salado ¿Cómo estás? Salado ¿Cómo estás? Salado La banda de Miriam ¿Cómo está la banda de Miriam? Salado Cuñao ¿Cómo estás? Pastores ¿Cómo están hoy? Salado Vamos a decirle a los que están allá atrás Den la media vuelta Díganle a los que están atrás Díganle Estamos salado Estamos salado Los de atrás Díganle a los de delante ¿Estamos? Salado ¿Estamos? Salado Dí conmigo estoy salado Estoy salado La Biblia dice en Mateo Capítulo 5 Versículo 13 Mateo 5 13 Dí conmigo Dí conmigo Vosotros Vosotros Soy La sal De la tierra Que es el joven y la joven que Dios necesita hoy La sal de la tierra La sal sirve para preservar Cuando el mundo está deteriorado Cuando el mundo está echado a perder Se necesita un joven Se necesita una joven Que se levante en la universidad Que se levante en el liceo Que se levante en el barrio Que se levante en la iglesia Y diga estoy salado Estoy salado Estoy salado Estoy salado Y Dios te tiene aquí en la tierra Para preservar Dije que Dios te tiene en la tierra Para preservar Donde están los que están listos Para preservar Para preservar Hoy cuando todo está desmoralizado Hoy cuando la juventud Ha perdido la moral Aunque nuestro libertador Hace unos 200 años Hasta la casa y dijo Moral y luces Son nuestras primeras necesidades Sin embargo La juventud de hoy Lamentablemente está desmoralizada Se necesita una generación Se necesita un hombre Se necesita una mujer Que se levante y que diga Yo estoy muerto al mundo Y soy la sal de la tierra 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 ¿Sabes lo que dice Marcos? Capítulo 9 Versículo 50 Allí dice Buena es la sal Levante la mano La sal de la tierra Usted es buena Usted es bueno Porque usted es la sal de la tierra Buena es la sal Donde quiera que tú llegues No dejes que los demonios No dejes que Satanás Te hable a la mente Y al corazón Y te diga Tú no sirves para nada No Cuando Satanás te diga eso Tú le dices No La Biblia dice Satanás en Marcos Capítulo 9 Versículo 50 Que buena es la sal Y como yo soy sal Yo soy buena Como yo soy sal Yo soy bueno Yo soy bueno Dios me tiene para sal Dios me tiene para preservar Dios me tiene para darle largura De vida A la gente que me rodea Que no se condenen en el infierno Sino que tengan vida eterna ¿Cuándo tendrá vida eterna la gente que te rodee? Cuando tú le hables de Cristo Cuando tú levantes a Jesucristo Cuando no te dé miedo Cuando no te dé pena Hablar de Cristo en la universidad Que no escondas la Biblia Que no te dé vergüenza Decir soy evangélico Hoy ser evangélico Es un honor Cuántos se sienten Honorables por ser evangélicos Mucha gente Está pensando Dejar la carne Dejar los vicios Dejar el mundo Para venir a Cristo Jesús de Nazaret Pero lamentablemente Hay mucha gente Que está en Cristo Y está pensando Irse a la carne Irse a los vicios Irse otra vez A la vida antigua Ojalá que esos jóvenes No estén aquí Entre nosotros Ojalá que esos jóvenes No hayan llegado Hoy a este lugar Yo siento en el espíritu Que aquí está la juventud Que es la sal de la tierra Aquí está la juventud Que ha muerto al pecado Aquí está la juventud Que Dios quiere honrar Hoy No mañana Es hoy Es ahora Hoy es el día Que Dios te levanta 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 Dónde está la juventud Que se levanta hoy Dónde está la juventud Que se levanta hoy Yo quiero ir Yo quiero ir ¿Dónde está la sal de la tierra? Aleluya, 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 oh, siento en el espíritu que Dios levanta una generación de relevo, pero una generación que va a salar, que va a salar, que va a salar, que va a salar, una generación que está muerta al pecado. Aleluya, Aleluya, dile al que tienes a tu lado, estoy muerto, dile al que tienes al otro lado, soy la sal de la tierra, sabes como termina diciendo el versículo de Marcos capítulo 9 versículo 50, allí dice buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ojo, levante la mano la sal de la tierra. Cuídate que tu sal se haga insípida, pregúnteme pastor, diga conmigo pastor, como se hace mi sal insípida. Le voy a responder, cuando tratas de volver a resucitar al pecado, la sal pierde su sabor, pierdes la esencia, pierdes la gracia y dice Jesús que si la sal pierde su sazón, su sabor, no sirve más para nada, sino para ser pisoteada. Hay jóvenes que están haciendo que el evangelio sea pisoteado, hay jóvenes que han perdido la sal y están haciendo que el nombre de Cristo sea blasfemado. Pero Dios me trajo esta noche al oriente del país para decirte, no pierdas el sabor, que tu sal no pierda la sazón, que tu sal no pierda el sabor. Mantente firme, mantente con la sazón que Dios te ha entregado, levanta tu mano y alaba la gloria de Dios, alaba la gloria de Dios, alaba la gloria de Dios. Tercera y última característica, di conmigo muerto, salado. ¿Cómo le vas a decir a los que te pregunten cómo estás? Dí conmigo estoy salado. Aquí en mi país, cuando una persona dice estoy salado, está diciendo ando mal, ando, nada me sale bien, lo perdí todo, para el mundo estar salado es estar mal. Pero para Cristo y la iglesia de Cristo, estar salado es estar al 100% con Dios. Estar salado es no haber perdido la sazón, no haber perdido el sabor. Aleluya.